En paralelo con la entrega de los nuevos audios entre el exministro Rómulo León, el periodista Marco Fuentes reprodujo las grabaciones en internet, ello con el objetivo de que la gente pueda escucharlas y forme su opinión acerca del caso. El escándalo de los petroaudios sigue removiendo al gobierno aprista. El periodista Pablo O'Brien entregó 86 nuevos audios al juez anticorrupción Jorge Barreto. En paralelo, las grabaciones entre el exministro Rómulo León y varios personajes fueron colgadas en internet por el periodista del blog Útero de Marita, Marco Sifuentes. Lo que pasa es que internet ofrecía la posibilidad de subir en su integridad todos los audios para que cualquiera acceda, los escuche, los lea, lea las transcripciones. Claro, para que no crean que es como una especie de campaña de que va a estar soltando los audios uno después de otro. Entonces, el único sitio creo donde se podían soltar todos a la vez para que no se diga que como la vez pasada se dijo que era una campaña que se estaba dosificando la información a propósito, entonces era internet ese único medio donde se podía hacer eso. Si bien para Sifuentes este nuevo paquete de audios no ofrece aportes suficientes como para vincular a exministros del Gabinete del Castillo con supuestos actos de corrupción, sí se demuestra que tanto Rómulo León como Alberto Kimper negociaron ilegalmente la concesión de lotes petroleros, gasíferos y otros negocios de pequeña envergadura. Lo más importante de estos audios es que demuestran fehacientemente creo yo que en la adquisición de estos lotes sí hubo una trafa, sí hubo una estafa, sí hubo corrupción, que es algo que incluso la misma Luciana León ahora salía a decir que no, que ya está demostrado, que su papá solamente habla de más. Creo que estos audios aportan un montón de indicios más a la investigación que está haciendo el juez Barreto y para determinar que efectivamente hubo una trafa bastante grande con estos lotes. Y además aportan indicios pequeños de un montón de otros pequeños faenoncitos, si quieres decirlo así. Es importante tener en cuenta que a pesar de que el exministro Rómulo León y el exdirector de Perú Petro, Alberto Kimper, se encuentran en prisión, ello no ha significado un avance en la judicialización del proceso. Asimismo, la computadora de León no ha pasado por el peritaje judicial respectivo y por tanto se corre el riesgo de que el disco duro sea sustraído o adulterado en su información.